Siempre adelante Cuántas veces yo te he dicho, séparate de mi lado Cuántas veces yo te he dicho, anda vete de mi lado Tú no quieres separarte porque pasas buena vida Tú no quieres separarte porque pasas buena vida ¿Por qué pasas buena vida? Ya ves, hasta tu desayudito te llevo a la cama Te llevo al cine a comerte un pollito Hasta te rasco tu espaldita, te estrobo la barriguita Por eso no te vas, que dirá Florencio Arque, ese es mi pata ¡Suscríbete! 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 ¡Víctor Fajardo! ¡Víctor Fajardo! ¡Waman Gay! ¡Ay Víctor Fajardo! ¡Víctor Fajardo! ¡Waman Gay!